Necesito vacaciones, mi amor, no puedo más. Necesito esta altura del año, necesito playa, estar en el mar. ¿Querés que te haga el sonido de la playa? Sí, dale. ¡Hay agua minerales, pro y coca! ¡Hay coca, bebida frica y coca! ¡Hay pro y coca, agua frica y coca! ¡Hay coca, coca! A los pastelitos, tacharitos, de membrillo y de patata, ¿eh? ¡Hay bolas de fraile relleno y churro! ¡Hay churro relleno y churro! ¡A los pirulinos! ¡Hay churro, churro! ¡Hay churro, bolas de fraile y churro! ¡Coca, coca! ¿Mejor?